Amigos, continuando aquí con nuestras aventuras en su canal Puebleando con Alberto, hoy amanecí con ganas de traerlos al paraíso, aquí, a las Grutas de Tolantongo, en el estado de Hidalgo, muy cerca del Cardonal, los invito a seguirme en esta gran aventura. Amigos, en general el área de las Grutas de Tolantongo se divide en tres secciones, una que forma parte de las Grutas de Tolantongo y Paraíso Escondido, que la administra un grupo de personas que son encargados de este destino, y la otra es aquí a la izquierda, que es la Gloria Tolantongo, y es que esto es un terreno ejidal, entonces hagan de cuenta que el río divide a la gloria de las Grutas de Tolantongo, el costo de cada uno de los sitios es el mismo, pero es independiente, usted puede venir exclusivamente a conocer la Gloria Tolantongo, que es un paraíso, la verdad, tiene mejores vistas, pero las Grutas de Tolantongo con Paraíso Escondido, es otra sección, pues más de las famosas positas, así que usted decide, un día venga a las Grutas de Tolantongo y otro a la Gloria de Tolantongo. Amigos, y si de comer se trata, recomendadísimo llegar aquí a Turiplaza El Molino, barbacoa Los Agaves, una rica barbacoa que venden aquí, además de quesadillas en sus diferentes presentaciones, tipo hidalguense, esta barbacoa de borrego, pues es de la de pozo, de la que típicamente se hace aquí en el estado de Hidalgo, lleguen aquí, no se van a arrepentir amigos. En esta ocasión vamos a visitar las Grutas de Tolantongo y Paraíso Escondido. Y miren, ahora, pues como es día martes hoy, no está tan saturado. Bueno, esta línea es la que lo baja también, es un tipo colectivo. Más adelante les daré los costos. Y aquí una primera impresión de la zona. Hay que bajar hasta aquella parte, hasta mero bajo, para encontrar el río. La majestuosidad de la montaña. Es una serie de curvas prolongadas que hay que tener mucha precaución, ya que además, pues, de llegada es bajada. Entonces, para automóviles automáticos, se recomienda, pues, frenar con motor. Y en estándar, pues, también no acelerarse tanto, ya que sí es un buen tramo de carretera de bajada y de curvas. Actualmente ya está pavimentada gran parte. Yo recuerdo la primera vez que vine, hace como 20 años, que esto era pura terracería. Y ahí era aún más peligroso. Y si miren, amigos, aquí por el lado derecho es Paraíso Escondido. Y por el lado izquierdo, las Grutas de Tolantongo. Con el mismo pago, usted puede conocer ambos lugares. Vamos a empezar por Paraíso Escondido, amigos. Es un día magnífico, ya que es martes. Y, pues, hay libertad. No hay saturación de lugares. Recomendado. Vengan entre semana. Fines de semana y festivos. Madruguen porque esto se llena. Y esta es la sección de hospedaje. Una de las partes. Y les recuerdo que las reservaciones no se pueden hacer Ni por internet ni por teléfono. Hay que venir personalmente. Hay unas bonitas habitaciones que tienen su teléfono. Perracita, miren. Con una vista hacia las pozas. Amigos, y debido a la cantidad de información que vamos a tomar, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir en dos sesiones de video. La primera, que es Paraíso Escondido, la cual vamos a iniciar en este momento. Y los invito a ver la otra, que serán las Grutas de Tolantongo. No se lo pierdan, amigos. Y aquí estamos llegando ya al área de las pozas. Una hermosa vista, miren, amigos. Lo dicho, entre semana, usted puede inclusive apropiarse de una poza para usted solito. Excelente. Ya por aquí algunas familias listas, desde tempranito nadando. Bueno, bien. ¿Se puede pasar por allá? No. Ahí te da la vuelta. Estoy de las 12. Bueno, esta área es después de las 12 del día. Vamos a esperar un poquito. Pero como quiera, aquí estamos admirando este bello sitio desde arriba. Y le recuerdo que son aguas termales. Agua muy calientita. Rica para toda la familia. Vean el color que le dan los minerales. No introducir bebidas, bebidas inflables, shampoo, jabón, mascotas y no dejar basura. Bueno, pues como decimos en mi tierra, a lo que te truje, chencha. Ah, qué rica está el agua. Calientita. Excelente, amigos. Excelente. Qué rica está el agua. Esto sí es el paraíso. Aquí podemos ver las otras pozas y el puente. No, 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 no. Increíble. Hay algunas partes que abren un poquito más tarde, como me comentaron, hasta las 12 del día. Pero, pues, hay suficientes pozas aquí para que se diviertan, amigos. Yo ya desayuné en el camino. Así es de que ya tengo todo el día para andar por aquí. Vamos a estar un rato aquí en Paraíso Escondido. Y posteriormente haremos unas tomas en las grutas de Tolantongo. Que quedan aquí, a un costadito. Y aquí tenemos esta parte que es la del puente colgante. Que la abren un poco más tarde, como nos dijeron, a las 11, 12 del día. Y desde aquí podemos admirar, al fondo del cañón, el río Turquesa, que le dan los minerales. Y otras de las cositas vecinas. Sin duda, Paraíso Escondido es un nombre que encaja perfectamente para este sitio. Excelente, excelente. La temperatura de aquí del agua debe de estar más o menos como unos 45 grados. Está adecuada para estar aquí a gusto. Y aquí otra. Les adelanto que el costo de la entrada aquí es 180 pesos. Personas adultas pagan 50%. Niños menores de 5 años pagan también 50%. Y de ahí para adelante ya pasan como adultos. Así mecha, aquí se hace frío. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Aparte como el agua ya ha ido cambiando de temperatura con el transcurso de su paso, está un poquito menos caliente, pero sigue estando más caliente que la temperatura normal de nosotros, cada vez siente calientita. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Rico! Un pequeño masaje. Para llegar aquí a Paraíso Escondido Si usted viene de la Ciudad de México Hay que buscar la salida hacia Huichapan Hidalgo que es un pueblo mágico Posteriormente seguir hasta Ixmiquilpan Y de ahí doblar hacia El Cardonal Que es la comunidad A la que pertenece Este hermoso sitio Y más o menos De la Ciudad de México usted va a hacer Algo así como Tres horas y media, cuatro De la Ciudad de Pachuca Son dos horas y media Cuando usted ve la publicidad De las Grutas de Tolantongo Le presentan esto que son las pozas Y realmente lo que le están Mostrando es Paraíso Escondido Que pues en cierta manera Pertenece al ejido de Las Grutas de Tolantongo Pero si usted quiere estar con sus niños Aquí en las pozas tendrá que pasar Llegando hacia la derecha Paraíso Escondido No se les olvide Usted puede decidir Por hospedarse Aquí en esta parte O también rentar Una casa de campaña O traer la propia Miren aquí A un ladito Que pueden Estacionar Y pasar ahí la noche Rentar un asador O traer el propio Pero está un poquito complicado Traer el propio Porque hay que estar subiendo Y bajando Escaleras Y es un poquito pesado Pero bueno Ahí usted piénsele Y toda esta parte Que ve impregnada En las escaleras Es natural Lo que ha hecho Con el transcurso del tiempo Los minerales Que tiene el agua No estaba fabricado Esto es natural Recordemos que el azufre Es uno de los Principales Minerales O partes Con que Cuenta este tipo De agua termal Un excelente lugar Para pasar un tiempo Contigo mismo O con tus amigos O con tu familia Pues ya le abrieron Vamos a pasar No, nada No, nada No, nada Si Claro Que se tiene Otra vista Diferente Miren Tuvimos que protestar Pues pagamos nosotros Nuestro boleto Y No dejaban pasar Por acá Es impresionante Como con el tiempo El agua Ha ido formando Estas figuras Caprichosas Con los minerales Recomendación Cuando vengan Por este puente No correr No jugar Ya hemos visto Varios accidentes En otros puentes De hecho Ahorita que subí Empezaron a moverlo Y tuvieron que Llamarle la atención Ya ven Son muy bien Desobedientes Y esta es otra sección De positas Hay una gran cantidad De posas Así es de que Hay muchas opciones Vamos a entrar al túnel A ver cómo nos va Porque No traigo protección Para mi celular La cámara Como quiera Pues es acuática Se siente aquí el vaporcito ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si no se empaña El lente ¿Dónde está? Está arriba P commence ¡Para basta! ¡De teşekkür ederim! ¡ temas fixture! ¡Inérgida estarfe п Pixel IPVSGT&GTZxXXXXXXGTZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX El boleto de 180 pesos le da derecho a la visita de todos los atractivos, gruta, túnel, río, albercas, senderismo, fosas termales, puente colgante, cascadas, etc. La vigencia del boleto de entrada es de 7 de la mañana a 8 de la noche. Niños de 5 años cumplidos en adelante pagan entrada completa. Personas de la tercera edad y NAPAM se les aplica un 50% de descuento. Si usted viene en autobús por cuestiones de las dimensiones del mismo y de lo reducido del camino en la bajada, los autobuses no alcanzan a llegar al balneario. Se quedan 8 kilómetros de Grutas de Tolantongo en un paradero denominado Molanguito. Este estacionamiento no tiene ningún costo. De ahí deberá transbordar en camiones y combis hacia el parque con un costo de $25 pesos por persona. El hospedaje con una cama matrimonial para dos personas es de $900 pesos. Habitación sencilla para dos personas, $1,000 pesos con balcón. Y habitación para cuatro personas con dos camas matrimoniales, $1,200 pesos. Y si amigos, esto es Paraíso Escondido, Tolantongo. Y si amigos, esto es Paraíso Escondido, Tolantongo. Por eso no nos dejaban entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y aquí para los excéntricos también hay albercas para los que nunca dejan de ir en contra y un gran tobogán Amigos y hasta aquí dejamos este video de Paraíso Escondido espero hayamos aclarado algunas dudas de algunas personas que me han preguntado acerca de lo que es Tolantongo recordémoslo nuevamente son grutas de Tolantongo y Paraíso Escondido es un destino y el otro es La Gloria cada uno con sus cuotas diferentes porque son manejados por diferentes administraciones así que elija ya que un día no le alcanza para venir a los tres lugares puede venir un día a Paraíso Escondido y Grutas o también hospedarse y quedarse por aquí cerca inclusive hay un puente que lo comunica de Grutas de Tolantongo a La Gloria pero tiene que pagar la cuota como si entrara por la puerta principal los invito a que vean el siguiente video que va a estar dedicado a las grutas de Tolantongo esta de aquí fue Paraíso Escondido lugar donde se encuentran las cositas suscríbanse amigos dejen sus comentarios apóyenos con su like queremos crecer más para poderle llevar más información sean felices amigos nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!